Esta es la lombriz californiana, la encargada de que reduzcas hasta un 40% de la basura de tu casa. Hoy vamos a hablar muy rápidamente de cómo se hace un lombricompuesto o un lombricompostaje. Al tuntún, hablando así nomás, o resumiendolo muy rápidamente, sería el método mediante el cual la lombriz roja californiana transforma los desechos orgánicos de tu hogar, de tu oficina, de donde sea, en compost o abono orgánico de muy buena calidad para tus plantas. Hay muchas formas de hacerla, pueden hacerlo tanto si tienen un jardín en el fondo, lo pueden hacer en recipientes como este, así, en estos otros, digamos, formas hay miles. Yo en mi caso compré varios de estos plásticos que son apilables, les hice muchos agujeros para que pueda oxigenarse, respirar, pero no lo suficientemente grandes para que entre otro bicho o salgan las lombrices. Y en esto vamos a empezar a depositar nuestros desechos orgánicos. ¿Qué se puede tirar? Otra cosa muy importante es que no, no, nunca, pero nunca, 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 nunca le dé el sol directo. Una vez que vamos echando los residuos, la idea es no llenarlos hasta arriba para que en un espacio ponemos nuestras lombrices californianas y ahora vamos a dejar que hagan su trabajo alrededor de 2-3 meses para que esté listo. Tratemos de equilibrar y que haya una humedad relativa al 70%. Así debería estar, mirá, mirá esta consistencia. ¿Ven cómo se deshace? Está blandito. No tiene olor, tiene un olor... Y acá me voy a hacer el poeta. Tiene como un olor, este, que... Como un olor a bosque, digamos. Si tiene un olor a podrido, evidentemente hay algo que está mal. A medida que las lombrices van trabajando sobre los desechos, va cayendo algo que se llama humus líquido. ¿Ven? Es un líquido así de este color oscuro. ¡Qué asco, qué asco! Y que esto lo pueden utilizar también como abono. Pero ojo, acá tienen que hacer, sí, una medida del humus líquido y nueve medidas de agua. ¿Por qué? Porque si no sería muy fuerte y podría dañar nuestras plantas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Felipe Castro. Si les gustó pueden seguirme, pueden comentar, pueden dejar me gusta, pueden decir comentarios, pueden decir qué quisieran que hable, qué no. Bueno, muchas gracias por todo. Salió bastante bien, ¿eh? Siempre quise hacer eso. Veía a los jugadores, ¿viste? Cuando hacen el gol así como... ¡Eh!